Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el fundador del desaparecido cártel de Guadalajara, actualmente se encuentra trabajando como jardinero en la prisión de Puente Grande, en Jalisco. A diferencia de los tiempos en los que acumulaba millones de pesos por sus actividades ilícitas, ahora recibe una remuneración de alrededor de 350 a 400 pesos semanales por su labor. El director de los reclusorios estatales, José Antonio Pérez Juárez, ha informado que el motivo de su inclusión en tareas de jardinería es ayudar a Félix Gallardo a combatir una depresión severa que ha experimentado como consecuencia del estancamiento de su proceso de prisión domiciliaria. Pérez Juárez explicó en una entrevista para el financiero que él es líder del cártel realiza estas labores para encontrar una actividad emocional y física que le ayude a dejar de lado su estado depresivo. Además, señaló que el cuadro depresivo también se ha visto exacerbado debido a la interferencia de las autoridades federales y estadounidenses en el mencionado proceso de prisión domiciliaria. El director de los reclusorios estatales afirmó que el gobierno de Estados Unidos busca influir en el castigo que se le impone a Félix Gallardo por la muerte de la gente de la DEA Enrique Quique Camarena. Esto, según Pérez Juárez, está basado en aspectos de cuestiones diplomáticas y busca atribuirse la facultad de supervisar y tutelar el castigo al es líder del cártel por encima de las leyes mexicanas. En relación a la salud de Miguel Ángel Félix Gallardo, el funcionario penitenciario ha manifestado que él es delincuente presenta limitaciones físicas, como la pérdida de un ojo durante su estancia en centros federales, pérdida auditiva y problemas vesiculares. Sin embargo, asegura que su estado de salud no es alarmante y que su deterioro se debe más al envejecimiento natural y a las condiciones de su encarcelamiento. De esta manera, Miguel Ángel Félix Gallardo continúa cumpliendo condena en la prisión de Puente Grande, realizando labores de jardinería como una forma de mantenerse ocupado y afrontar su depresión, mientras el proceso de su prisión domiciliaria sigue envuelto en disputas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.